La Comisión Federal de Electricidad lanzó nuevos paquetes de telefonía móvil y también de Internet que van desde los 30 hasta los 2,100 pesos. Aunque ustedes no lo puedan creer, la Comisión nombra estos planes como individuales, semestrales o anuales e indica que están sustentados de la red compartida de Altan Redes, en donde ofrecen servicios de Internet sin planes forzosos, con tecnología 4.5G y cobertura nacional, según indica el portal de la Comisión Federal de Electricidad. Pero para conocer, como siempre, el cómo funciona, que nos resuelva las dudas, cuáles son estos planes y qué tan útiles pueden ser, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido Emilio Saldaña Pizu, quien es analista en Tecnologías para la Información. Pizu, híjole, bueno, vamos a ir desmenuzando las preguntas porque tenemos muchas. ¿Cómo es que la Comisión Federal de Electricidad? Eso es difícil de creer, ¿no? Claro, por supuesto. Qué gusto saludarlas, María Elena y Liz, qué gusto verlas y saludar a nuestra audiencia. Es muy interesante el lanzamiento que ha hecho de servicios la Comisión Federal de Electricidad de un proyecto que habían anunciado al inicio de la administración y había venido avanzando Internet para Todos, que tiene, digamos, el gran objetivo de acercar y cubrir de Internet todo el país. Y aquí un poco el símil o la analogía que pueden ustedes imaginar es la siguiente. Considerando que existe ya desde hace tiempo una red eléctrica nacional que lleva a luz a grandes partes del país, que tiene el compromiso de ser financiada, de ser mantenida, de crecer. Si a esa misma red, a esos mismos cables le pusiéramos Internet, qué tanto podríamos cubrir o iluminar nuestro país de Internet. Esa es, digamos, la base conceptual de un proyecto ciudadano previo a esta administración de donde nace el corazón del proyecto de Internet para Todos. Y en este caso, la intención del gobierno, fíjense, estamos viendo a cuadro el mapa de la cobertura. Este es un servicio de telefonía y de Internet que, como excelentemente ustedes explicaron, está basado en los servicios de Altán Redes, un servicio del gobierno de telecomunicaciones que permite conectarnos. Ahora, como pueden ver, aunque desde Baja California hasta Quintana Roo, hay puntitos que señalan que hay servicios de este nuevo servicio de Internet y servicios de telefonía móvil. Se trata de aquellas comunidades que son alejadas y a las que los proveedores de servicio actuales no han llegado. Es más, la condición de este funcionamiento de este servicio tiene que ser que en donde se provee el servicio no existan otros proveedores de empresas privadas, justo para que no haya una cuestión de competencia, digamos, pues desleal o generar competencia que no vendría el caso por parte del gobierno. Ok, Pizu. ¿Y qué de diferente o de novedoso tiene la Comisión Federal de Electricidad en comparación con otras compañías de Internet? Por decir, estábamos viendo ahorita que una de las diferencias es que la Comisión Federal de Electricidad está dando a conocer que su tecnología está con 4.5G y otras telefonías pues tienen la 5G. ¿Algo más novedoso que se tenga dentro de...? Mira, creo que en general el planteamiento del servicio está interesante en lo siguiente. La tecnología 4.5G tiene muy buena velocidad de transmisión. Es de hecho, quienes hoy no tengan activado el 5G, incluso en la Ciudad de México, están funcionando precisamente con esta tecnología. Entonces es suficiente para poder hacer buena transmisión de video y de contenidos. Sin planes forzosos, que esto es hace competitivo el servicio del gobierno, pero además está orientado a aquellas personas que prácticamente incluso no tienen opción para conectarse y que este servicio, lejos de atarlos o provocarles un problema, pues tiene la intención más bien de reducir la brecha digital. Y esta cobertura nacional, salpicadita, digamos, en aquellas zonas rurales o en zonas alejadas donde no hay proveedores de Internet o de telefonía móvil actualmente, van a ser una opción que permita, a costos competitivos además, poder conectar a todas estas poblaciones. Me parece que el proyecto en ese sentido, si funciona bien, está buenísimo, porque Liz, sabemos que no siempre el gobierno proporcionando servicios es realmente particularmente eficiente. Eso preocupa en general a la comunidad de telecomunicaciones. Sí, ya hay zonas en donde no alcanza a llegar al Internet. Y además, yo, porque lo platicábamos hace un momento antes de entrar contigo, que decíamos, a ver, dicen que al que dosamos a tienda, con uno queda mal. Y bien lo comentabas tú, a veces no tenemos las mejores referencias de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces decíamos, ¿ahora a qué se van a meter al tema del Internet? Pero no lo has desmenuzado tan bien que se entiende perfectamente en que esto también es como un proyecto social, ¿no? De a donde no llega el Internet a esas comunidades o a donde tú no puedes ir a algún centro de telefonía específicamente a pagar tu recibo, bueno, ya lo vas a poder tener a la puerta de tu casa. Sin duda, la bondad que tiene el proyecto está orientado al proyecto de reducir la brecha digital. Aquellos mexicanos que no importa en dónde estén en nuestro país tengan forma de comunicarse o de conectarse. Y hay algo interesante. Están viendo ustedes en pantalla dentro del sitio oficial de la CFE con toda la información de estos nuevos servicios. Está esta prueba de compatibilidad. Aquí podemos poner datos de nuestro teléfono, que no hay riesgo mayor en este sentido, pero que va a permitir validar que nuestro teléfono sea lo suficientemente o moderno o compatible en cualquier sentido para operar dentro de esta red. Y es más, no podríamos, aunque podemos comparar los productos y servicios que están ofreciendo, literalmente hablando, si vas a poder contratar esta red es porque no tienes acceso a otro proveedor de servicios de Internet. Y la intención es que por fin tengas acceso a un servicio del estilo, en este caso traído por parte del gobierno. Sin embargo, creo que es loable o es interesante ver que podemos tener servicios de portabilidad. Aquí estamos viendo a cuadro que en tres pasos podríamos, como lo podemos hacer entre otro tipo de compañías telefónicas, podemos mudar nuestro teléfono que nos ha acompañado desde hace tiempo al nuevo servicio que estemos planteando. No vamos a perder nuestro teléfono si decidiremos mudarnos de compañía. Incluso si después de probarlo regresáramos a otra compañía, nuestro teléfono ya debe podernos acompañar, nuestro número telefónico ya debe podernos acompañar a todo proveedor con el que nos den servicio. Ok, pues buenas noticias. Vale la pena que visiten el sitio. Visiten el sitio de la CFE. Ahorita incluso en las redes sociales de NMAS compartimos directamente la liga para que puedan visitarlo y conocer si hay cobertura en su localidad, el costo y la distinta opción que tienen. Aquí justo lo estamos viendo en pantalla. Hay buena gama. Ahí está bien. CFE.T.E.I.T. punto MX y visítenlo. Está muy completo el sitio en toda la información. Tiene una sección de preguntas y respuestas muy buenas. Oye, Pizu, ya convenciste a él y ya se anda cambiando de compañía. Yo ya estoy hasta. Vamos a probarla. Pizu, como siempre, gracias por estar con nosotros. Me encanta platicar con ustedes. Saludos. Abrazo. Bye. Bye. Bye.